Hola, buen día. Mi nombre es Marcos Damiro Quiroz García, estudiante de último semestre de la carrera de Gestión y Administración de Pymes, y en este video de la materia Creación e Innovación Empresarial, como primera actividad de esta primera unidad, desarrollaremos una explicación sobre la actividad, la creatividad del ser humano. La creatividad del ser humano se puede definir de múltiples maneras, sin embargo, creo que de una manera más congruente se podría aterrizar como un proceso dinámico y muchas veces hasta espontáneo, el cual funciona como parte del desarrollo de la humanidad y de la sociedad en sí, pues en sí todos los avances de la humanidad se han dado por estos chispazos de creatividad que alguien ha tenido en su momento. Esto de alguna manera se puede resumir como la capacidad de inventar, desarrollar, crear conceptos u objetos tangibles e intangibles que solucionen algún problema. Muchos de estos objetos los hemos o los utilizamos al día a día y muchos de estos conceptos de igual manera los utilizamos. Un ejemplo claro de la creatividad de alguien es nuestra misma carrera. Nuestra misma carrera se le ocurrió a alguien que quería de alguna manera solucionar el problema de la eficiencia operativa en las organizaciones. La creatividad dentro de nosotros es algo muy importante, pues definen en gran parte nuestro desarrollo personal. De una manera más técnica y según autores como Eduard Bono, el pensamiento se divide como literalmente en dos partes, donde dice que la parte lineal provee un proceso lógico, mientras que la parte lateral provee un proceso totalmente contrario, pues éste busca desorganizar todo este pensamiento lógico para buscar de alguna manera otro ángulo, que es muchas veces lo que conocemos como esas ideas alocadas, que nos solucionan problemas. Este proceso de creatividad es un proceso plenamente psicológico en donde interviene obviamente ese chispazo, esa explosión de concepto que te da, luego después se planea, se verifica y es cuando se explota. Al explotar eso es cuando generalmente entendemos la creación, el concepto de la cosa ya sea tangible o intangible. Si bien es una explicación esta bastante técnica, pues he sabido que cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa distinto, desarrolla conceptos de una manera muy distinto. Entonces, algunos de los tipos de creatividad más comunes de los que pude rescatar a lo largo de la investigación que hice para la creación de este video fue la creación técnica, la cual en general es mediante el cúmulo de conocimiento, la exploración y la fusión. Esto quiere decir que al tú conocer tantas cosas de muchos campos, es muy probable que le puedes hallar una congruencia a eso y hacer o generar un conocimiento nuevo. Una idea. Eso ha pasado muchísimo más en marketing y más hoy en día, donde vemos conceptos bastante bizarros que por alguna razón son bastante pegados o son bastante creativos, solemos decir actualmente. Otro de estos tipos de creatividad es la comparativa, que es aquella que ocurre con la experimentación y la comprensión de las necesidades del problema, según un contexto. Esto quiere decir, o esto al menos yo lo he aplicado bastante en el tema de que estás en un problema y al momento de querer, de estar desesperado, al momento de querer hacer varias cosas o intentar varias cosas, al final de cuentas terminas saliendo y eso es porque estás probando con cosas ya sean lógicas o ilógicas. Entonces, a esto se refiere el tipo de creatividad comparativa. La siguiente sería la intuitiva, que éste se da involuntariamente y ocurre por la necesidad de resolver o gestionar una situación, que es algo que solemos conocer o es una característica más dada de las personas artistas o que reconocemos de buena manera como artistas, pues se da muy natural la forma en la que hacen las cosas. La siguiente sería la experiencia u observación, que es aquella que surge de la necesidad de resolver algo o surgen de manera muy espontánea siempre y cuando se tenga una necesidad latente. Esto es una cualidad principalmente de un líder y creo que es lo que busca muchas veces la administración, tener una persona que por medio del contexto que lo rodea y por medio de la situación pueda sacar ese problema de alguna u otra manera. Los procesos creativos generalmente influyen en las ideas de las personas. Estos se replican internamente y obtienen generalmente grandes resultados, pues es un proceso que se denomina muy, que es muy personal en su gran mayoría, pues cada uno establece los limitantes a la hora de generar su proceso creativo. Algunas de las características para la generación de este proceso creativo, que si bien acabo de mencionar es un carácter muy personal y cada uno puede tener su ritual o su tipo de proceso, hay algunas características como lo es la intuición, la imaginación, la perspicacia, la habilidad en la toma de decisiones o en la observación del contexto, el liderazgo, el conocimiento de la habilidad en el contexto, el resolver o ganas de resolver el problema en sí. La reformulación es un proceso creativo muy curioso, puesto se descubrió a partir de las grandes mentes empresariales y grandes mentes filosóficas. Esto quiere decir que la generación de ideas se hace prácticamente divagando y en procesos ilógicos o dar un contexto inverso a lo natural. Un ejemplo muy claro de la reformulación es lo que hizo Walt Disney. Cuando ellos crearon un parque, la mayoría de las organizaciones pensarían que la gente que va son clientes. Ellos los trataron siempre como invitados. Y esa reformulación, ese pequeño cambio, hizo que la filosofía del parque y la filosofía de Disney en general fuera tan diferente y tan única que hizo a Disney lo que es hoy en día. Apoyado del proceso de la reformulación, nació el storytelling, que es un movimiento mercadológico que se mantiene mediante procesos creativos relacionando el producto, servicio o la marca en sí con historias. Estas historias tienen que ver enteramente con la venta o el conocimiento de esta marca o servicio, pues la estrategia integra al consumidor o al interesado en una historia lineal que converge en la demostración de la efectividad del producto en sí, por lo que es un proceso bastante único, creativo y que actualmente se usa mucho. Esto también tiene que ver, de cierta parte, con la creatividad de la sociedad actual. Pues si nos remontamos a siglos anteriores, nos damos cuenta que la creatividad siempre ha sido parte importante de la humanidad, como se dijo en la introducción de este video. Inclusive Albert Einstein, un poco desmeritando a todos esos psicoanalistas, diciendo que la imaginación es más importante que el conocimiento en sí. Algo que sin duda alguna comparto de cierta manera. Y hace que cada vez las mentes disruptivas y las mentes ilógicas sean gran parte de lo que conocemos como creatividad. Pues este fenómeno que se puede considerar a veces ilógico es lo que realmente está cambiando el mundo. Por otro lado, y como ayuda o complemento de esta nueva tendencia, por denominarlo de alguna manera, tenemos la llegada de herramientas como la inteligencia artificial. Que esto nos acerca un poco más al futuro. Pues quiere decir que ya no nos esforzaremos tanto en la consulta y generación de ideas. Pues por medio de estas herramientas se pueden generar de una manera automática, rápida y mucho más eficiente. Jugando un papel importante no solo como personas, sino como futuras estrategas de empresas. Entonces, en la sociedad actual va a ser muy importante, de cierta manera, si bien apoyarnos en este tipo de herramientas, porque por algo se crearon, también ser más disruptivos y tratar de generar un conocimiento más grande para apoyar, complementar estas tendencias de la inteligencia artificial. Por mi parte sería todo. Este es un resumen video que hice sobre la creatividad humana. Espero sus retroalimentaciones o comentarios. Gracias. 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 Gracias.